La frescura del café y el servicio que te gusta, preparado por manos mexicanas, con calidad de exportación. Presentado por Vida Café, el café de tu vida. Más niños y adolescentes cuentan con becas del programa 3x1. Solo en Zacatecas el Estado aporta en el esquema de proyectos productivos. Gobierno del Estado de Zacatecas. Gracias por ver el video. No hay duda. ¿Quiénes son los diputados que la quisieron extorsionar? ¿Y qué le pedían? Fíjate que yo les planteé que no se trata de quiénes, porque si yo dijera nombres, pues se abrieran unas puertas del infierno que nunca voy a cerrar. Pero yo les decía, mejor hablemos de esa cultura política que hay entre la gente con responsabilidades públicas. Así que es tan usual que a veces hay quienes dedican mucho tiempo, o la mayor parte del tiempo, o algún tiempo, a hacer gestiones de beneficio propio personal. Y hay una cultura en las comparecencias en general de que es el momento adecuado de interlocución de los y las diputadas con los funcionarios para solicitar cosas para sus familias. Ascensos, recategorizaciones, plazas. Bueno, pero ese tipo de gestión no es extorsión. Le piden a ustedes, oye, ayuda a fulano, ayuda a otro, pero no es, si no me da esto, yo hago esto. Bueno, sabes que ocurre muy en el ámbito de las comparecencias y con un diálogo cruzado en donde te dicen, pues, hay que darles buen trato, o ellos te piden buen trato. El lenguaje y la lógica del momento y cómo se hace, se parece bastante a eso, o lo que pudiéramos llamar también tráfico de influencias, el influyentismo, digamos. Y es algo muy arraigado en nuestra cultura mexicana, que yo creo que es un tema que deberíamos de hablar más, de ventilar públicamente. Porque a lo mejor para muchos parece que es natural y que está bien y que es normal. Y sería muy bueno que platicáramos hasta dónde. Yo sí le he dicho a gente, cuando me hace solicitudes de esa naturaleza, en ciertos momentos y entornos proclives o forzados a que digas que sí, de decir, bueno, y los demás que no tienen, ¿quién hable por ellos? Entonces, hay un marco normativo en las instituciones y en educación lo hay, de cuándo se abren las oportunidades para todas y todos. Entonces, no, yo creo que sí hay quien entienda perfectamente lo que dije y que puede ser lamentable, sería como el extremo máximo de la imprudencia si yo dijera nombres. Algún diputado me dijo que ese malestar se debía a una gestión con los normalistas de San Marcos. Dijo, es que la Secretaría quiere adoptar una actitud muy parecida a la de López Obrador. No te doy el dinero porque eres corrupto. Y mejor, ¿qué necesitas? Tortillas, yo te las compro. Necesitas papelería, yo te las compro. Y que no se le quería dar ni un centavo en efectivo a San Marcos. No, fíjate que el marco normativo, tenemos una serie de leyes que nos indican claramente cómo es. La ley de adquisiciones, el Estado de Zacatecas simplemente, la ley de austeridad, la ley de disciplina financiera. Estaba al otro extremo. ¿Cuál era el otro extremo? Que cuando yo llegué, que de San Marcos nos mandaban facturas y nosotros las pagábamos simplemente. Pero esas facturas no las gestionaba, con el tiempo fuimos descubriendo que no las gestionaba el director, sino los propios estudiantes. Entonces, muchas de esas facturas no representaban realmente servicios o productos, sino que representaban dinero que se hizo en efectivo. Entonces, lo que yo hice como una responsabilidad, porque yo soy la que está por la firma en la factura. O sea, vendían las facturas. Pues sí, y ahí iba todo, ahí iba todo lo que consumían. Y para los proveedores era muy sencillo. Llegó a haber momentos en que los proveedores no tenían para qué hablar con los directores. Le decían, no tengo nada que hablar contigo, voy a hablar con los jóvenes. Entonces, estaba, digamos, al otro lado y totalmente distorsionado. Haciendo un ejercicio del recurso público donde yo soy la que firmo toda la factura, lo que le llamamos la requisición y todo eso, todo el trámite yo lo firmo, mi firma es la responsable. Pero nos fuimos dando cuenta que algunas de esas cosas no tenían sustento en nada. Por ejemplo, había una factura por 175 kilogramos de ángulo para hacer trabajos de radiar y que nunca fue ángulo, simplemente fue un efectivo ahí que se hizo. Entonces, una cultura donde confrontas a los muchachos y dicen, bueno, es que siempre se ha hecho así. Entonces, cambiar eso ha sido complicado. Y cambiar lo que quiere decir, hacerlo como la ley te manda. Yo soy la responsable. ¿Cómo le hacen las instituciones centralizadas, digamos, que no son organismos descentralizados, a la secretaría? Cuando quieren adquirir algo, lo solicitan a la secretaría y hay un comité de compras, antes era comité de compras, ahora un subcomité de compras donde hay un subcomité de compras especial para la normalidad de San Marcos y ellos participan, participa el director y participan los alumnos. No con voto, porque no tienen una responsabilidad de autoridad, los jóvenes, pero ellos opinan y nos ponemos de acuerdo, pero ellos no hacen las compras. Y de hecho, los jóvenes ahora con los que estamos trabajando, de hecho tenemos muy buena relación, porque ellos, quienes me ayudaron a cambiar las cosas, los mismos compañeros normalistas, ellos mismos cuando se enteraron, lo que a ellos le llaman la base, pues dijeron, pero es muy incorrecto eso, vamos a hacerlo como la ley manda y yo les dije, pues es lo que es necesario que hagamos y lo que yo les propongo. ¿Cómo cierra el año? ¿No tiene problema para pagar las quincenas de diciembre, la guinaldo? Mira, es un año complicado y el cierre así lo es también, pero al mismo tiempo hay un buen diálogo con el gobierno federal, el gobierno federal nos lee a los estados y todos tienen déficits educativos, unos muy notables y que casi paralizan la actividad y otros menos, como Michoacán, y otros menos, pero todos solicitan. Entonces, ¿qué es lo que nos bendicen? A ver, bueno, si tienen un déficit educativo, si tienen un déficit de recursos públicos, ¿qué han hecho? Ellos comparan los estados y se dan cuenta que los estados, hay algunos que no han hecho nada y en lugar de eso han gastado más, y ven a Zacatecas que ante un déficit educativo, pues reaccionas como reaccionas en tu casa cuando no tienes suficiente ingreso. Haces dos medidas inmediatas. Una, contienes lo que gastas, gastas menos, y la otra es aumentas los ingresos. Aumentar los ingresos es muy desgastante políticamente para un gobierno, pero el gobierno actual lo hizo, entonces aumentamos ingresos, se hizo más saludable la hacienda pública, se ordenó, y en educación hemos contenido el gasto de forma muy notable, con ahorros de más de 670 millones en gasto interno, así es de que, ¿cómo nos ve el gobierno federal? Nos ve, son disciplinados, han hecho su esfuerzo, tenemos sensibilidad y buena disposición. ¿Y cómo cerramos este año? ¿Ya tenemos el dinero para pagar? No lo tenemos, si no lo tenemos, te puedo decir de las últimas quincenas, se han tenido que hacer algunos cortos de lo que tengo entendido, para poder, porque la gestión para que nos hagan apoyo extraordinario, toma su tiempo, toma sus días. Entonces, a veces consume tanto tiempo, que cuando llega la quincena todavía no se tiene ese recurso, entonces el gobierno tiene que buscar el recurso, a veces mediante un préstamo corto de pocos días, y cuando llega, pues entonces se emparejan las cosas. ¿Cuánto cuesta diciembre para la Secretaría? 600 millones de pesos. ¿Y esos hay que pedirlos en la Secretaría de Educación Pública? Hemos estado gestionando, hemos estado gestionando y desde ahí... No los tenemos. Si es estar bien es, si los tenemos, no lo tenemos. Si es estar bien porque hay sensibilidad del gobierno federal, y ese compromiso de apoyar a Zacatecas, hay tranquilidad. ¿Y ese déficit educativo, que tengo entendido que es por los maestros estatales, ¿se acaba en el 2020 o permanece? Bueno, quiero decirte que Zacatecas fue adquiriendo, digamos, un sistema estatal, un sistema propio del gobierno. De hecho, fue el origen de la educación, de la instrucción pública que se llamaba en Zacatecas, a partir de los municipios. Entonces, con el paso de los años, hubo una aportación regular de la federación para crecer educación con plazas federales y federalizadas. Entonces, Zacatecas siempre ha tenido un sistema educativo propio, así fue su origen. Y ese sistema educativo nunca ha sido solventado con los ingresos del Estado, porque no le alcanza. Los ingresos que el gobierno estatal tiene no le alcanza. Entonces, siempre ha recibido ayuda. En el siglo XVII, XVIII, XIX, ¿cómo se recibía ayuda el sistema estatal? Pues, venía el presidente y daba regalos. Por ejemplo, la normal de Manuel Ávila Camacho fue un obsequio. Las escuelas tipo Juan Porfirio Díaz. Entonces, venían, se daban regalos de construcción, de las principales, de las más emblemáticas escuelas en las cabeceras municipales, son estatales y fueron compromisos de, muchas veces derivados de visitas de secretarios de educación o de presidentes. Entonces, siempre tiene una parte estatal, nunca la ha sostenido. El gobernador ahora va a hacer una acción que es realmente histórica, porque lo que dice es, de las participaciones federales que tengo, lo primero que voy a garantizar son los salarios de todos quienes trabajan y que dependen de... Eso no le gusta mucho a los empresarios. Eso no le gusta mucho a casi nadie, porque el que... Sí, porque el empresario dice, no es posible que el dinero destinado a inversión, a desarrollo económico, a desarrollo social, se vaya a la nómina de los maestros. Es que no es la nómina de los maestros, es la nómina de todos quienes trabajan y de quienes dependemos del gobierno del Estado. Se mezcla con los maestros. Se mezcla con todo. ¿Por qué se segmentó los maestros? Porque siempre ha sido un segmento que ha dependido de la federación. O sea, ha habido un compromiso tácito histórico de la federación de siempre estarle aportando a Zacatecas. De pronto, cuando el gobierno federal dice, no, pues esta parte es tuya, el gobierno tiene un hábito financiero de no invertir en esta parte. Invertir, claro, en otras partes. Ahora, el paso que está dando el gobernador es decir, ¿qué tenemos que hacer? Primero garantizar estabilidad y garantizar el salario de todos quienes estén ahí. Por eso la iniciativa de ingresos, con la de ingresos, va en tablas, sin déficit. Exacto, va así. Y me parece que es una medida tremendamente importante que expresa que efectivamente el gobernador será como él lo aspiró desde que fue candidato el gobernador de la educación. Porque darle estabilidad y certidumbre al magisterio y a todos quienes trabajan en el gobierno, bueno, pues esa es una cosa básica, primero que todo, porque de otra manera ya sabemos cómo se ponen las cosas difíciles. Y no es, pero no es el sector educativo, es la definición del Estado que decide en qué va a invertir su dinero. No puede decir, no pago salarios para hacer otras cosas. Yo digo del otro modo. Es absurdo que diga, a costa del salario de los maestros, hago desarrollo en otras cosas. Pero había un, no sé si todavía sigue la promesa del gobierno federal de absorber la nómina. Estamos trabajando en eso. Y estamos avanzando. Estamos haciendo conciliaciones de la nómina. Estamos haciendo discusiones de la nómina. Quiero decirte que no la han revisado. Hasta el momento tienen observaciones en la nómina estatal del 7% nada más, que son algunas plazas que en lugar de estar en una escuela, que se dice están en otras. Pero tenemos una nómina estatal muy limpia, muy cuidada, y que le está gustando mucho al gobierno federal, y que nos anticipa que ese tránsito va a ser posible. Sería en 2021, tengo entendido. Pues, digamos que... Cuando ya la federación absorba todo. Absorba totalmente, eso lo esperamos. Ojalá que fuera el año que entra. Estamos trabajando para eso. Pues, ojalá en el sector educativo, lo más importante sea la educación y no cómo conseguir dinero. Sí, exacto, porque hay muchas cosas mucho más sustantivas que preocuparnos. Es terrible que tu trabajo sea estar preocupado por la quincena. Es muy lamentable que durante los últimos años, lo más grave o lo más relevante en la Secretaría de Educación sea el déficit de los maestros, la morosidad para pagar y los problemas sociales que se generan. Exactamente. Es más importante tener gobernabilidad, tener capacitación para los maestros, y estar pensando en las cuestiones académicas, en su crecimiento en la infraestructura, en el mantenimiento de las escuelas. Eso es lo que nos debe ocupar la mayor parte del tiempo. Doctora, muchas gracias por la plática. Gracias, Paco. Un saludo a todos quienes nos escuchan. Gracias. Gracias. Gracias.